Scalibur Y dice mira que la gente está metida En las luchas y pues Me encantó, me encantó, me encantó la verdad Creo Y lo puedes decir sin equivocarme Que esta derrota No te estupo la derrota No, 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 para nada La primera vez lo había dicho en tu entrevista hace unos momentos Hace ratito en la convivencia Primera vez que vengo a Tijuana Que me enfrento en mi estilo, en Strong Style Este, un mano a mano con un gran rival Rayo Star, no salimos con la victoria Pero si me quedo muy contento Del recibimiento de la gente Y de que la lucha Pienso yo que fue una buena lucha Honestamente si, por lo que la gente gritó Se emocionó y todo Hubo de todos, lances, copes, castigos fuertes La victoria era para cualquier lado Y era válido Y creo que no había derrota para ninguno de los dos Exactamente Aunque si, si me gustaría resaltar De que A SKR no le gusta perder Y pues pide una revanchita Una revanchita o lo que sea SKR viene a ganar O sea, pides otra lucha Y en aquí La casa extrema Exactamente Me encantaría volver Me gustó la gente Me gustó el ring El ambiente Los rivales La verdad si Si me encantaría volver Otro dato Dentro de la lucha Desde que saliste Había gente que decía 420 420 420 420 420 420 Primera vez aquí Sensación de oír esos gritos Muy contento La verdad Me encanta eso De que la gente Esté apoyando el movimiento De mi hermano Kamikaze Excalibur Lamentablemente hoy no vino Kamikaze Tenía un evento Ahí en Mexicali Pero me encanta Me encanta Que está creciendo esto Está haciendo ruido Y pues Como la gente lo corea Es algo de que Sales y ya te sientes Confortado Y hoy más Porque es tu debut En la casa extrema Exactamente Exactamente Si vale mucho eso Ese tipo de aficionados Que vinieron Que gastaron Se puede decir Que vinieron a verme Que vinieron a corear Mi nombre O mi team Y pues Agradecido con ellos Ah que Te diera la oportunidad De decir Ey Traete a tu hermano Los quiero los dos aquí ¿Qué le puedes decir A tu hermano? Pues que se prepare Que aquí hay mucho talento Pero que también hay gente Conocedora de lucha Así es de que Por lo regular Los 420 Brothers No andamos con No nos andamos con jaladas Nos gusta luchar Nos gusta ganarnos Lo que cobramos por luchar Y pues Yo le voy a decir A recomendar Más bien Que se ponga las pilas Para que pueda llegar aquí Es una casa difícil ¿No? Sí Tenemos el talento Pero pues Podemos hacer mucho 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 más Sería bien ¿No? La casa extrema La casa de los 420 Exactamente Encantados de eso Suena bien ¿No? Sí La verdad sí Y emocionado Por lo que veo Creo que la derrota Pasó a un Es que Como dices Debut No esperaba Que la gente Aventara monedas Al ring Esperaba salir Con el triunfo Pero pues La verdad Ya cuando la gente Empieza a hacer eso Se te olvida Quien gana Quien Tú sabes que fue Una buena lucha Muy buena lucha Hoy algunos comentarios De gente cerca A Rinside Les gustó Un estilo Muy fuerte Muy rápido De hecho No es una lucha Muy larga Dura creo que Menos de 10 minutos Y tuvo Lo necesario Para hacer Una muy buena lucha Sí Sí Es que Pues salimos A rajatabla La verdad Vamos Salimos con la mentalidad De ganar La mentalidad De exponernos Exponer nuestro estilo De lucha Y pues ¿Qué más da Si nos hacemos daño El chiste es Que la gente Salga contenta Eso es lo que más Me tiene contento Que la gente Reconoció Y que pienso yo Que se fue con una buena impresión De Excalibur ¿Algo más que te gustaría decir Para la afición? Muchas gracias Gracias a Ake La Casa Extrema Por la oportunidad Y pues Estamos ahí Al pendiente Estén en contacto Con SKR Excalibur Saúl Yeremaya Mi Facebook Y pues Gracias a la afición Gracias Ake Y aquí estamos Próximamente De vuelta Chau 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 Chau